qué tal mis amigos travesías urbanas méxico de ss el pato de perro ya sabes pues miran el instituto politécnico nacional unidad plazaro cárdenas cdmx en la calle de manuel carpio que es esquina con la avenida de los maestros siempre de vuelta aquí a la izquierda a la derecha pero no voy a saltar hacia allá enfrente porque siempre tengo ganas de chingados hay una cosa de ver calle no pero quiero ir a ver qué voy hacia derecho para darle muchos estrés en cdmx bueno en todos lados la verdad muchos choferes que andan en autos también con el pinche carro adiestro y siniestro recuerda por favor siempre siempre que andes en zona escolar por favor baja la velocidad maneja con precaución no hay prisa la prioridad la llevan los peatones era chulada no que no es un estacionamiento acondicionado especial para los autos de aquí del ipn de aquí que estaban destruyendo la banqueta pero no ya ya ves si vas a empezar de pinche cesáneos o divino zona del instituto politécnico nacional lazaro cárdenas viernes viernes seis de septiembre del dos mil veinticuatro mucho bacheo por aquí que es propiamente hoy 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 duelen muchas baches es zona de escuela de universidad toda esta calle llamada Manuel Cartio voy a dar vuelta en calle voy a dar vuelta en calle en calle plan de ayala mira las bicicletas de movilidad integral de cdmx instituto nacional de virología virmex gira a la derecha con dirección a calle plan de ayala y pn a ver te voy a preguntar tu que a cual le vas más a lo que es politécnico unan o guan continuo continuo colonia santo tomás alcaldía miguel y la izquierda con dirección a fc de cuernabaca ya tengo hambre toca comer verdura con atún si miren para que no nos digan que soy chorizo aquí traigo mi verdurita mira come sanamente gira a la izquierda con dirección a fc de cuernabaca a continuación cerrocarril de cuernabaca a la derecha con dirección a mar mediterráneo pura zona de politécnico colonia santo tomás unidad santo tomás ipn vean ahí están las vías del tren en 600 metros gira a la derecha con dirección a calzada de los gallos calzada de los gallos se llama ferrocarril de cuernabaca vean su ciclovía aquí la gente si la ocupa está chido no el pata de perro travesías urbanas méxico de ss una realidad de doble sentido fin de semana ya gracias por suscribirte por darle like por compartir veo que ha tenido muy buena respuesta al contenido que subí del insurgente ya me corrigieron y si la verdad es que si estaba yo mal yo decía insurgentes insurgentes es la calzada insurgente de la cdmx insurgentes no es el tren interurbano insurgente el insurgente hay mucha diferencia bueno ya sabes que bueno que mi contenido me sirva para que me corrija eso me da mucho gusto que me corrijan me alimento de sus comentarios de sus críticas de los fighters que nada más están al pendiente que hago y mira que si tengo eh mira ahí están las bicicletas de movilidad integral he tenido ganas de rentar una pinche bicicleta de esas pero no tengo el trámite entonces voy a iniciar el trámite para para treparme a una bicicleta de esas y dar el rol como ven estoy cruzando las vías del tren que se ven que aquí ya están canceladas aquí hay mucho asentamiento irregular de viviendas exactamente atrás de esta camioneta y pues pues que le hacemos no es la necesidad de la gente hay que tener mucha precaución aquí con las bicicletas porque que salen de repente y mira ese cabrón va en bicicleta y estaba hablando por teléfono es más chingón que uno bueno ya que no domina uno su medio de transporte pues ya no este distribuidor está medio culero medio feo pero ya la libre ah te comento que para que salen bicicletas por todos lados entonces tengo mucha precaución ya dejamos la miguel hidalgo bienvenidos a discapotzalco a discapotzalza es la famosísima calzada camarones qué bonito no mira por aquí no se ve mucho tráfico el desmadre estaba ya atrás voy a primero a hacer mi compromiso por el cual vengo hasta acá y después me paro a comer porque ya tengo mucha la verdad dos días sin llover bueno al menos aquí en algunas partes de la sede pero en otros lados si estaba arreciendo mucho el agua por ejemplo en el interior de la república por Jalisco por en el centro del país camillones andadores ecológicos de la cdmx hace un rato andado por la calzada zaragoza y que creen que ya quedó bien bonito desde donde empieza lo que es el camillón ahí por el metro santa marta hasta donde termina que es por la cañada bueno la galvanera que es antes de llegar a que la to no se antoja bien chingón para recostarte ahí acostarte bien chingón y vean está más chingón que ni siquiera este camillón porque este camillón tiene partes que tiene el pasto largo y como que no pero mira aquí ya exactamente hablando de eso le están dando mantenimiento pero atrás estaba con el pasto descuidado una avenida principal dentro de la que es la zona de Azcapuzalco norte de la ciudad Camarones ya muy cerquita de la alcaldía de Azcapuzalco ya se la saben continuo aquí sobre la Camarones rumbo a la colonia es decir que la calle se llama Santo Tomás pero la colonia no se llama así no me acuerdo cuando se llama esa colonia hasta que llegue y les comento recién pavimentada esta vialidad te das cuenta porque no hay señalamientos de división de carriles y de aquí estamos cerquita lo que es Nabucalpan con linda también Miguel Hidalgo aquí es como un kilómetro es en donde se encuentra la alcaldía de Azcapuzalco en 400 metros gira a la derecha con dirección a avenida 22 de febrero indicaciones para Azcapuzalco voy que gira a la derecha para la avenida 22 de febrero ahora traigo a una señora ahí que me esta dando indicaciones es girar aquí exactamente de donde voy a dar vuelta yo a la derecha en 600 metros gira a la derecha con dirección a Jerusalén voy a dar vuelta hacia Jerusalén enfrente esta a una cuadra la alcaldía de Azcapuzalco ya la he grabado en otros videos prioridad al patón perdón al peatón que zona te gusta más de CDMX que alcaldía gira a la derecha con dirección a Jerusalén gira a la derecha con dirección a Jerusalén aquí en la contra esquina están los bomberos y enfrente de los bomberos está la alcaldía está la esplanada y todo el desmar y que creen que de repente vengo muy seguido a esta alcaldía pero no me acuerdo como se llaman las colones se me ha olvidado se me ha olvidado alguien que me sugiera algo para la memoria gira a la derecha con dirección a Calzada Santo Tomás pues aquí siempre se hace el desmadre clásico para los que nos queremos meter hacia la calle de Santo Tomás no confundir tu lugar de destino estará a la derecha no confundir no es Colonia Santo Tomás aquí ya donde inicia a grabar si es Colonia Santo Tomás pero aquí es calle Avenida Santo Tomás y ahorita les digo en que colonia estoy que a lo mejor también se llama Santo Tomás por aquí hay un comedor comunitario en donde luego me vengo a comer cobran 15 pesos y te van de comer bien chingón neta eh si eres de la zona pues yo creo que si has de conocer donde está y da muy guisado eh buena atención y todo por tus 15 pesos incluso también hay un video por aquí mira está el comedor no está muy lejos vamos a vuelta de ruedas para que te diga o estaba ya no lo vi es que cierran temprano no pero no te lo hayan quitado ah ya está cerrado acabo de pasar ahorita por ahí es una cortina gris bueno pues hasta aquí la primer parte de este video espero me de tiempo porque necesito llegar a otro punto de venta donde voy a comprar un tianguito un tianguis local chiquito pero empiezan a levantar a las 5 de la tarde y entonces a ver si me da tiempo quiero también dar un recorrido aquí entre las calles de por aquí porque también están interesantes gracias por ver mi video a Capuzalco Ciudad de México ¡Gracias!